Saludos amigos de YouTube, con ustedes como siempre David Ruiz en el comentario de esta semana. Vamos a desarrollar tres temas que han sido noticias durante toda esta semana. Vamos a comenzar por el caso del allanamiento, brevemente vamos a tocar el caso del allanamiento de una residencia que utilizaba como oficina Abel Martínez. Vamos a tocar el caso dado a conocer por el periodista Julio Martínez Pozo y que ya luego ha sido noticia nacional, un escándalo. El caso de Leonardo Faña y la acusación que le hace una mujer por supuesto intento o ataque sexual, vamos a llamarle. Y finalmente, las desafortunadas declaraciones del jefe de la policía sobre un joven que fue apresado al salir de su casa a tirar una basura. Comenzando por el caso de Abel, miren, no es verdad que el organismo de inteligencia, que el ministerio público, que agencias antidrogas cometen errores tan infantiles como el meterse a la casa de un alcalde, el segundo alcalde más importante del país, después del del Distrito Nacional, hacer un allanamiento si no es que tienen en las manos algo contundente o quieren enviar un mensaje. ¿Qué nos parece a nosotros que ha sucedido con Abel Martínez? Bueno, que se le quiso dar un mensaje. Abel Martínez, de hace algunas semanas, se ha sabido que ha estado inmenso una serie de actividades en contra del gobierno que se han estado realizando en Santiago. Tal, diferentes huelgas, ustedes saben que Navarrete, un sitio muy encendido, y han habido en el CACU urbano de Santiago varias protestas en contra de las medidas del gobierno y de otros reclamos que son importantes también, sobre todo en el ámbito económico. Saben que Santiago tiene muchos restaurantes que en estos días de pandemia se han visto afectados. Bueno, la información que nosotros tenemos, que manejamos, es que Abel Martínez se le quiso enviar un mensaje, porque esa misma semana ya se estaban preparando una huelga de choferes, y se dice que en el ayuntamiento se habían hecho esas reuniones, esas coordinaciones para dicha huelga. Esa es la información que manejamos, y es lo que ha acontecido con Abel, porque no es verdad que ese fiscal hizo todo eso a marre sin saber lo que estaba haciendo. Un fiscal que de por sí anda buscando dar un golpe o dar un palo antes de irse, porque él sabe que la gente del gobierno no lo quiere, o estaba buscando enfriarse para quedarse. Pero de por sí hay una situación. Miren, el caso de Leonardo Faña, déjenme buscar aquí para leer algunos detalles que son importantes. Leonardo Faña ha contratado una firma de abogado para defenderse de una acusación que le hace María Isabel Flores. María Isabel Flores fue nombrada por él con un sueldo de 85 mil pesos como director administrativo del Instituto Agrario Dominicano. Cuando usted nombra una persona en un cargo como eso, significa que esa persona es cercana a usted, o usted tiene algún vínculo, porque es un cargo muy importante. Sucede que esta mujer dice, según la querella, Faña le hizo constantes llamadas para reunirse fuera de horario laboral. Ella se dio a reunirse con él el 4 de enero para coordinar unos trabajos, pero este, según la denuncia, la condujo a una cabaña a la que la mujer se negaba a entrar. Posteriormente la llevó a un restaurante en Bonao, donde le dio a comer algo o a beber también, y presuntamente ella se durmió. O sea, lo que le dio fue una sustancia alucinógena, lo que provocó que perdiera el conocimiento y la fuerza, situación que aprovechó para agredirla sexualmente. O sea, que cuando ella despertó, según dice la denuncia, se encontró al señor Faña pasándole la lengua por diferentes lugares y poniendo la mano. Entonces, este es un caso que yo creo que es fácil, que ahí el Ministerio Público, si quiere ser independiente, si quiere actuar, está fácil. Ahí deben estar los videos, deben estar los registros de llamadas y varios elementos más que tienen que dejar huellas. Así que no entendemos por qué Faña se adelanta a hablar de que eso se trata de política, veo una campaña en las redes diciendo que la muchacha es del PLD. Bueno, pero ¿por qué Faña la nombró? Porque ella entró en agosto junto con Faña, porque la nombró. Entonces, todo eso hay que ver, hay que ver en qué va a parar. Pero la investigación preliminar puede descartar, si ustedes vieron que ese caso se va a un juicio de fondo, no hay nada que buscar, porque las pruebas deben estar ahí. Lo que no entendemos cómo es, que aquí con una perrita de nombre Trufa, de Arroyo Hondo, que en un video que se hizo viral, se ve a su dueño maltratándola, ese señor está preso. Se hizo todo un operativo para ir a rescatar a esa perrita. Bueno, pues entonces en el caso de Faña, que es una mujer quien le está acusando, y ustedes saben todo lo que, cómo es la justicia cuando se habla de mujer. Ustedes vieron lo que le hicieron a Julio Clemente, lo que Julio Clemente denunció. Lo llamaron a recibir unos papeles, y ahí aprovecharon para apresar. ¿Por qué Faña no ha sido apresado? ¿Por qué el Ministerio Público ha guardado un silencio tan astrozo sobre este caso? Bueno, eso debe responderlo, responderlo la investigación que debe mostrarnos con elementos contundentes de prueba, que descarten o certifiquen esa acusación que esta mujer ha estado haciendo, que es muy grave y que es un escándalo que pone al gobierno en muy mala situación. Y a Luis Abinader le quiero hacer la siguiente recomendación. Don Luis, en 1984 Salvador Jorge Blanco, quien era parte de lo que hoy es su partido, inclusive su hijo es ministro de su gobierno, en ese tiempo, ese señor Jorge Blanco le estaba pasando lo mismo que a usted. Él llegó al poder en 1982, revestido de una autoridad moral y con todos los escándalos que venían de los gobiernos de Balaguer y del gobierno de Guzmán, sube a la presidencia y un error de todos los que se cometieron, hubo un error que no le dejó respirar hasta que no abandonó el cargo, que fue la poblada de 1984, las muertes de esa situación que se provocó allí. Y eso fue por una decisión de un funcionario, el que era el presidente del Banco Central, en ese entonces administrador del Banco Central. Ese señor decidió ponerle impuestos a los alimentos básicos, la canasta básica, para poder cumplir los acuerdos arribados con el FMI. Bueno, pues la gente se fue de Semana Santa sabiendo que eso iba a ocurrir y que sucede, que cuando vino de allá para acá de Semana Santa, nadie pudo parar el pueblo y hubo que matar decenas o cientos de personas. Y todo eso por una decisión del presidente del Banco Central. Así que, Abinader, tenga cuidado, porque ya van muchas cositas que suceden de ese tipo y un error de ello puede provocar que el pueblo se canse de usted, como le pasó a Hipólito Mejía, que el error del caso Baníntel, esa película que quisieron hacer con el caso Baníntel, lo sacó de juego, pero inmediatamente. Entonces, eso es lo que quería decir en ese sentido. Y hablando de errores, presidente Abinader, mire, hay un video que indignó mucho a la gente durante esta semana, que fue la del joven que va a sacar una basura de su casa, la deposita y cuando la deposita y mismo llega la policía, lo arrestan y se lo llevan. Bueno, pues el jefe de la policía se ha destapado diciendo que ese arresto no lo hizo la policía, que fue Siotrán. Miren, la verdad que existe en la boda, ese tiempo de amor que se dan los presidentes y el pueblo. Porque si eso hubiese sucedido en un gobierno con un poco menos de popularidad y ya con varios años en ejercicio, yo creo que lo tumban. ¿Cómo usted me va a decir a mí que los barrios de la República Dominicana están entrando unidades que no son de la policía nacional, que hay unidades de otros, vamos a decir, de la Marina, del Ejército, de eso que se llama Siotrán, que no es más que un organismo creado por el Ministerio de Obras Públicas para cuidar las carreteras, pero está compuesto por militares. Entonces, usted me va a decir a mí que aquí cualquiera puede detener un ciudadano frente a su casa, inclusive sin leerle, sin cumplir las normas de que un fiscal leerle los cargos, hacerle comprender por qué está yendo preso, simplemente montarlo y ya. Señores, señores, no estamos jugando con fuego y quiera Dios que esto no se prenda. Ahí le dejo ese comentario. Ojalá, ojalá que alguien le ponga la mano sobre el hombro al presidente Abinader y le diga que no deje que la policía administre esta crisis, que no deje que sea la policía los guardias que lleven la interlocución con el pueblo porque si no días oscuros le esperan al país y sobre todo muchos dolores de cabeza para su mandato. Yo soy David Ruiz. Síganos en este canal de YouTube, denle la campanita, denle un like. Si ve un anuncio hágale click porque de eso es que vivimos. Así que gracias por el placer de su sintonía. Gracias. Gracias.